En entrevista para Venga la Alegría, la actriz Lorena Herrera defendió a su colega Lin May tras las declaraciones de Niurka Marcos donde aseguraba que ella no era una auténtica vedette sino una fiquere. Ella fue fiquere en su mejor época, lo que estuvo de moda eran cosas diferentes. Yo soy la mamá de los que tratan ser, vedetes, pero yo no puedo hacer lo mismo que Lin May porque las segundas partes no son buenas, explicó Niurka en entrevista para Venga la Alegría a principios de esta semana donde explicó que May no era auténtica. Tras las declaraciones, la actriz, presentadora y modelo Lorena Herrera salió en defensa a la longeva bailarina mexicana. Lo primero hay que definir una vedette, es la figura principal de un espectáculo de un cabaret. Lin May ha sido la figura principal del cabaret por muchos años. Lin May lo ha sido, si lo hacen bien, malo más o menos eso ya no tiene nada que ver. Una fiquere es una persona que está en un cabaret, en donde el cliente le compra fichas para que tome con él o baile. No nos consta si a Lin May le hayan comprado fichas alguna vez, explicó la actriz para diferenciar lo que es una vedette y una fiquere. Sumado a esto fue cuestionada por la prensa sobre si ella se consideraba una vedette. Yo no soy una vedette, soy una actriz que por azares de la vida disfruta cantar, explicó la intérprete mexicana. Inmediatamente, el periodista de entretenimiento Horacio Villalobos explicó la situación en la sección de espectáculos del matutino Venga la Alegría y la relacionó con algunas personalidades que bailan, cantan y marcan un estilo. Las etiquetas son necesarias, una manzana en una cosa y una pera es otra cosa. Una fiquere es una persona que trabaja a cambio de dinero, le dan una ficha, baile y bebe con el cliente, es más cercano a la prostitución. Y ser vedette es ser como Lisa Minnelli, Ann Margreto por ejemplo, como Lady Gaga, ella es vedette, porque es muy completa, explicó el presentador. Cabe recordar que a inicios de la semana, Lin May arremetió contra las declaraciones de Niurka y contra la prensa. La bailarina mexicana explicó que no conocía a la cubana y que no le importaban las críticas. Te estoy diciendo que no la conozco, que no oyes, no tiene cerebro. Me hacen enca, arremetió contra la prensa y amenazó dejar la entrevista. No conozco a esa señora, yo conozco a Cher, ni Kimi Natchi a Madonna, a ella sí, no le puedo decir nada porque no la conozco, no sé quién chin asterisco asterisco es, respondió Lin May a la prensa que la cuestionó sobre las declaraciones que hace unos días hizo Niurka Marcos. El comienzo de la polémica surgió a inicios de este mes, cuando la conocida Beret sorprendió a sus seguidores con un video que posteó en su perfil de Instagram. Hola amigas, las invito, a que se pongan Botax. Con Lin May cantando y bailando para todos ustedes, dijo en el breve video que compartió. Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lin May, escribió a través de su cuenta de Instagram. Previo a demeritar la carrera de la vedette mexicana, Niurka dijo, el juego de Lin May es ir contra el tráfico, tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea. Evidentemente va en contra del tráfico, ella se está riendo de sí misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying, explicó para venga la alegría.